Este mensaje con el tema, sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Sé fiel tiene que ver con lealtad. La lealtad es lo que hace que una persona no cambie sus decisiones fácilmente. Una persona leal es una persona que está dispuesta a dar la vida por alguien. Una persona leal es una persona que está dispuesta a derramar su sangre por otro. Una persona fiel es una persona que no se doblega viendo lo que venga, no se deja mover. Una persona fiel es una persona que se levante la prueba, que se levante. Ellos no se dejan turbar, ellos no se dejan convencer. Pregúntele a Daniel que fue leal a su Dios cuando querían obligarlo a comer de la comida del Rey. Él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida que fue ley. Eso es ser leal a Dios. Eso es ser fiel. Ser fiel a usted saber que usted le sirve a un Dios grande y por más ofertas que le ponen en el camino, usted la va a rechazar. Ser fiel y leal a Dios fue lo que hizo Policalpio en el año 155 después de Cristo. Policalpio lo llevaron preso y en el tribunal a él lo obligaron a maldecir a Dios. En ese tiempo la iglesia estaba pasando por una de las persecuciones más acérrimas por los emperadores de aquel siglo. Y cuando Policalpio lo llevan ante los tribunales para hacer que maldiga a Dios, Policalpio dijo, 86 años. 86 años, yo tengo que he conocido a Dios. 86 años le he servido a Jesucristo y es todo lo que me ha hecho. Es bien como yo voy a maldecir a alguien que me ha hecho todo bien. Eso es ser bien. Y esa fidelidad le costó a Policalpio que lo quemaran en la udera. ¿Estará usted dispuesto a ser quemado por la verdad? ¿Estará usted dispuesto a ser quemado por la verdad? ¿Estará usted dispuesto a ser metido en el horno de fuego como los jóvenes hebreos y en el foso de los leones como a Daniel? Porque hoy en día somos muy cristianos. Hoy en día cualquiera es evangélico. Hoy en día nuestras iglesias y repúblicas dominicanas tienen la libertad de darlo oculto en la calle, de darlo oculto a puertas abiertas, de predicar en los platos, en la calle, en la plaza, en el metro, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde usted quiera. Pero en el tiempo donde empezó la persecución bíblica, donde empezaron a perseguir y a matar a los cristianos solamente por confesar el nombre de Jesús, ahí se sabía quién era fiel a ese Dios que han reconocido. La iglesia de la Esmirna es considerada como la iglesia marty, la iglesia perseguida del año 100 al año 313 después de Cristo. Donde la iglesia pasó por la mano de los emperadores Nerón y Dioclesiano en esa época, entre los otros emperadores como el emperador Tito, el emperador Domiciano y otros emperadores que mataron a millones de cristianos en esa época. Doscientos años de persecución contra los cristianos. Y a los que no lo mataban, lo esclavizaban para que construyeran los muros de Roma. Para que construyeran el Coliseo Romano. Y luego, en esos doscientos años que fue construido el Coliseo Romano, allí jugaban con los cristianos. Allí le echaban los cristianos a las fieras, a los leones, solamente por decir, yo creo en Cristo. Reunían a los emperadores, reunían a las altas cortes, reunían a los nobles en aquella fiesta, para ver a los cristianos morir siendo devorados por los leones. Por no negar su fe. Y hoy en día somos cristianos aquí, pero allá afuera es difícil que muchos sean cristianos. porque estamos viviendo un tiempo donde no se sabe bien quién es cristiano. Porque la iglesia con el mundo danza, brinca y patalea. Pero cuando se levanta la cuerda allá afuera, ¿quién tú eres? ¿Quién yo soy? Cuando me dicen en el trabajo que tengo que hacer mentiras, ¿quién yo soy? Cuando ustedes dicen que tienen que hacer algo, usted sabe que no es del agrado de Dios. ¿Quién usted es en ese momento? ¿Quién yo soy en ese momento? Ahí es que se sabe quién es fiel a Dios y quién no. ¿Usted sabe lo que es? Nerón, uno de los emperadores considerados como el anticristo del año 160, después de Cristo, acusar a los cristianos de haber prendido a Roma y salir a cazar a los cristianos y prenderlos como altochas que corran en la calle prendido en cadera por no negar a Dios. Y hoy en día, ¿de qué pasa algo? Queremos salir corriendo. Queremos soltar la toalla de cualquier cosito, chivecito que se levanta, querremos irnos de la iglesia. Esta gente había que matar para que negaran a Dios y no lo negaban. Esta gente morían ahorcados, morían partidos por la mitad, morían torturados, morían por la fiera comiéndoselo, morían enganchados en pago, en puya, morían siendo esclavizados. A los niños de los cristianos se los llevaban esclavos, los criaban para venderlos como esclavos cuando fueran grandes. No tenían libertad los niños de los cristianos. Gloria a Dios. Y a otros se los echaban a las fieras. A otros los mataban subiéndose de encima. Eso pasó desde el año 100 al año 300, 313. Recuerde que en el año 90, después de Cristo, a Juan los llevan a la isla de Pano como prisioneros. Los llevan presos, los llevaron al exilio, como no los pudieron matar echándolos a una olla de aceite caliente, como no pudo morir milagrosamente, los llevaron exiliados. En esa época, donde Juan en el exilio, recibe la revelación de la apocalipsis, en el gobierno del emperador Nelva, fue liberado después de 18 años en el exilio y murió ayer en Efesios. Todo eso por no negar el nombre que conoció. Aleluya. Todo eso por servirle al Cristo que Él vivió durante tuvo Cristo en la tierra. Ser fiel hasta la muerte no es fácil. Ser fiel hasta la muerte significa que hay muchas cosas que yo voy a tener que dejarlas para agradar a Dios. ¿Estará dispuesto usted a dejar muchas cosas para agradar a Dios? ¿Estará dispuesto usted a salir de su casa por agradar a Dios? ¿Estará usted dispuesto a dejar una familia por agradar a Dios? ¿Estará usted dispuesto a que lo voten, que lo saquen de un trabajo, que lo saquen de la universidad, que lo echen de donde sea simplemente por usted no querer negar a Dios? ¿Será fácil? Ahora es fácil. Pero estamos viviendo en un mundo donde en este siglo XXI allá en Nigeria a los cristianos sería ser difícil confesar a Cristo. Nigeria, sería ser difícil a los cristianos hablar abiertamente de Jesús cristiano porque lo queman. en el Medio Oriente, en el Medio Oriente, Palestina, Irán, Pakistán, Afganistán, Afganistán, no se permite hablar de levantamiento. no se permite andar con esto en la mano. No se permite ningún tipo de enseñanza que conlleva el nombre de Cristo porque lo matan. en Egipto no se permite el Evangelio. En China no se permite el Evangelio. Los cristianos que hay son clandestinos, se congregan en sótano. Eso es en China. Ahora mismo en Haití no se puede dar el culpo abiertamente porque las bandillas, las bandas vienen controlados a Haití. Y han quemado muchas iglesias y a otros los secuestran y hasta los matan. Eso es en Haití y hay otro vecino. En los Estados Unidos no se permite dar culto a puerta abierta así como estamos nosotros. Y es un país donde hay libre culto, libre expresión, pero hay leyes que prohíben que las iglesias tengan su puerta abierta a la hora de culto. Porque cualquier vecino puede hacer una llamada y le cierra la iglesia. Para usted dar una actividad al aire libre tiene que buscar 150 mil permisos a ver si se lo dan. Y nosotros aquí República Dominicana esto es libre. Hebreo hay de nosotros ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y muchos están descuidando esa salvación. Apocalipsis 3.11 dice retene lo que tiene para que ninguno tome tu corona porque aquí a muchos se la están robando. a la iglesia de Esmirna le costó precio. A la iglesia de Esmirna le costó lágrimas durante 200 años terminando la persecución en el 313 con el famoso edicto de Constantino el edicto de tolerancia donde se prohibía drástica y rotundamente perseguir a los cristianos por su fe por su creencia por su credo en el 313 se prohibió se detuvo la persecución en gran parte de Europa en contra de los cristianos. Primer emperador conocido como el emperador cristiano Constantino pero mezcló el evangelio con el paganismo romano. Y hoy en día la iglesia mucha han adoptado esas costumbres todavía hay don a través de toda la iglesia se lo demuestro ponemos otra cosa en lugar de Dios hasta por una película nos quedamos en la casa abriendo una campaña la iglesia pudiera estar llena de gente a donde están son de agua son de azúcar y de sal en aquel tiempo la gente mejor prefería morir antes de dejar de ir a una sinagoga a un templo a una casa adorada a ese Dios y hoy en día hay que matarnos nosotros para que vayamos a la iglesia hoy en día hay que perseguir a nosotros para que vayamos a la iglesia antes los perseguían porque iban a la iglesia ahora hay que perseguir para que vayan como está la iglesia de hoy en día bien dice la biblia que el señor busca que los administradores se han hallado fieles leales que se han hallado serios responsables con este evangelio porque dios viene a buscar una iglesia santa pura sin mancha sin arruga una iglesia fiel que esté dispuesta a morir por la causa de cristo por la causa del evangelio que espera la venida de cristo matéo 24 13 dice más el que persevere hasta el fin ese será salvo es lo que perseveren aquí aguantando pruebas aguantando procesos aguantando tribulación aguantando guerra aguantando lo que sea pero no se vaya a doblegar esa es la iglesia que Cristo viene a buscar esa es la iglesia que no se deja doblar por lo que hoy en el mundo señor le dijo a la iglesia de Virna yo conozco tus obras yo conozco tu pobreza y tu tribulación no pobreza espiritual sino pobreza física yo conozco tus obras y que no soporta lo que se llaman ser judío y no lo son sino que son psicagoras de satanás aquello que se infiltra dentro del evangelio para querer aquí venir a imponernos cosas que la biblia no dice lo que hacían en hechos capítulo 15 que querían moralizar a los gentiles y se andó un escándalo por esto porque querían hacer que los gentiles viviendo en el tiempo de la gracia volvieran a cumplir las leyes y tuvieron que mandarle carta a los ancianos de aquel tiempo diciéndole que había parecido bien al Espíritu Santo no imponero ninguna otra cosa sino que se guardaran de los ahogados que se guardaran de comer sangre que se guardaran de fornicación y de los ídolos eso fue lo único que le pidieron porque le decían si no cuentan la ley de Moisés ninguno aquí va a hacer salvo y hoy en día se ha levantado una corriente de una famosa judaizante que ahora que son judío y es judío que son donde quieren enseñarnos costumbres que ni ellos mismos saben que significa y quieren hasta poner la iglesia como los sabáticos tenga cuidado que se anda corriendo por ahí y que usted ya no puede trabajar los sábados que usted tiene que usar ciertas cosas usted no deja andar con un tali judío que andan con un cuerpo encima que ya ellos no se congregan no tienen que congregarse todos los días porque la congregación de ellos en la casa y un sinnúmero de cosas que no le hacen ninguna cosa a la iglesia son dominicanos no saben bien cuando el es que quieren vivir a judío y cuando usted lo confronta con las palabras se ponen guapos son infieles bien le dijo el señor a la iglesia de sardin acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéndete porque si no me la vendré sobre ti como ladrón y no sabrá que hora viene sobre ti eso el señor se lo dijo a la iglesia de sardin porque le dijo miren yo conozco sus obras pero tienen nombre de que viven y están muertas así hay muchos por ahí afuera muchos brincos muchos pataleos pero están secos como un robo de yuca están muertos son infieles no son fieles a la palabra de Dios no son fieles a sus líderes andan como ovejas que no tienen pastores andan como chivos sin ley de iglesia y terminan desgarriado y andan enseñando por ahí doctrinas de demonios cosas raras bien le dijo Pablo a Timoteo cuídate de ellos porque negarán la eficacia de ellos cuídate de los tales falsos maestros porque vendrán con astucia teniendo apariencia de piedad pero serán todo lo contrario el señor le dijo esos son sinagogas de satanás le dijo no debas en nada lo que vas a padecer porque algunos serán llevados a la cárcel y tendrán tribulación por 10 días hablando de aquel tiempo de 200 años donde hubo más de 10 persecuciones contra la iglesia donde muchos perdieron la vida presos en la cárcel muchos perdieron la vida en cámara de gas de humo muchos perdieron la vida amarrado en un palo y prendido como si fuera una fogata si a ustedes dirían o niega a Cristo te matamos ¿cuál te haría? a una iglesia fueron un grupo de militares con armas largas y le dijeron a todo el mundo todo el que se quede aquí lo vamos a matar y el que se vaya le vamos a perdonar la vida casi la iglesia se quedó el pastor y los otros viejitos y cuando se quedaron esos otros viejitos asustados cerraron las puertas y le dijeron ustedes son cristianos de verdad o el que hace que necesitamos para que oren por nosotros gente como ustedes que necesitamos de verdad que sean evangélicos cristianos de verdad porque los de hoy son carabelitas se venden por cualquier plata aleluya que puede adorar están como una vendiendo a Cristo por 30 monedas de plata y hoy en día muchos están vendiendo el evangelio por cualquier plata ya no predican lo que dice la biblia porque a ellos lo que les interesa es tener el público tener fama llamar la atención eso es lo que les interesa han sacado el mensaje de la palabra de Dios han dañado el verdadero evangelio porque los que buscan en fama hay plata y el mensaje de Cristo lo han engavitado y a esos son los predicadores que invitan y le dan su dinero a esos son los que lo invitan a las grandes cruzadas a esos son los que le hacen la bulla pero al que predica la verdad no lo quiere nadie lo invitan todos no salen muchos afiches y somos tan infieles que habiendo culto en nuestras iglesias nos atrevemos a ir porque hay un predicador que dijo que está cito en aquel lugar pero hay culto en tu iglesia no que el profeta el apóstol el fulano pero hay una campaña en tu iglesia y los pastores que no quieren poner disciplina que no quieren llamar a la atención a sus a sus cabritas porque no son ovejas son cabritas eso es el infiel si Cristo viene en una hora así es posible que se quede bien dice la Biblia en Apocalipsis en Mateo 24 40 dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moriendo en un morino una será tomada y la otra será dejada que quiere decir eso que habrá una infiel y uno fiel habrá uno hablando lo que tiene que hablar y otro hablando lo que no tiene que hablar habrá uno mirando lo que no tiene que mirar y otro en las cosas del Señor habrá uno buscando a Dios y otro buscando lo que no se le ha perdido en el mundo habrán algunos descuidados como la bien insensata de Mateo 25 y otra que le están echando todos los días siente en su iglesia que le están echando todos los días siente a su lámpara que están morando vienen al punto de oración vienen al punto de la fe vienen a la vigilia vienen a los matutinos vienen a la bíblica vienen a los estinos vienen a todos los asuntos que tienen que ver con el reino eso se llama ser fiel eso es fidelidad eso es ser fiel hasta que Dios venga hasta que nosotros nos vayamos porque a muchos se nos ha olvidado que Cristo viene aleluya según el Pedro 3 9 dice el Señor nos retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza no queriendo que nadie se fiel sino que todos procedan al arrepentimiento están están llamando a los infieles que vuelvan a ser fieles están llamando a aquellos que están descuidados a echarle aceite a su vacía nos están llamando a nosotros a volver a la altar nos están llamando a nosotros a volver a la palabra nos están llamando a nosotros a volver a la intimidad al secreto de Dios porque la venida de Cristo está cerca bien dicen los últimos versículos de Mateo 25 bienaventurado que el siervo cuando su Señor venga lo vaya haciendo así como es que Cristo te quiere encontrar apoyando las cosas de Dios sirviéndole a Dios con seriedad y con integridad y con rectitud esos son los fieles que el Señor viene a buscar los que tienen su vacía llena porque quizás las tienen imprudentes tuvieron mucho tiempo para llenar sus vacías pero estaban en otros asuntos y así me invito a ver muchos cristianos que en vez de estar llenando nuestras vacías estamos metiéndonos en las cosas del mundo la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él no está no es que usted no ama las cosas del mundo el que tenga cuidado es lo que usted va a amar allá afuera porque estamos en el mundo estamos vivos todavía aquí no hay nadie santo si hay algún santo ya está en el cielo es un ángel pero aquí tenemos que pelear esta salvación por eso ahí dice ahí dice claramente a los que perseveren a los que permanecan fieles sé fiel hasta la muerte venga lo que venga escuche lo que escuche oiga lo que oiga permanece fiel hasta la muerte el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciera no sufrirá daño por hacer un amor el que se muera sirviéndole a Cristo es el que lo despegue de esta tierra sirviéndole a Dios con pruebas con luchas con dificultades con lo que sea bien dice la Biblia a la iglesia de Filadelfia la segunda iglesia que el Señor no reprende le dice por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra al que me inciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y le voy a poner en él el nombre de la ciudad santa y el nombre de mi Dios eso es a los que perseveren pónganse de pie eso es a los que mueran por la causa de Cristo eso es a los que retengan ahí su corona que pene con la tinierna que pene tú del tiempo que pene tú del mundo pero no se van a dejar a quitar su corona alguien puede adorar a Dios alguien puede bendecir a ese Dios tan grande tan poderoso aquel que no tiene una corona y no hundirle yo te adoro papá yo te adoro mi padre es un privilegio demasiado grande servirle a Dios se sigue hasta la muerte y yo te la de las coronas de la vida no te devuelvas ninguno que haya puesto su madre en el alado no vuelve hacia atrás cuidado si te devuelve cuidado si te devuelve se vigilante él está a la puerta si el padre de la familia supiese a que oren la droga habría de venir de la guía y no dejaría quinar su casa por tanto nosotros también estamos preparados porque el hijo del hombre viene cuando nadie lo sepa cuando nadie lo espere aparecerá la señal del hijo del hombre cuando nadie lo espere sonarán la torreta cuando nadie lo espere la iglesia se va arrebatando hay que prepararse el firme hay que prepararse el firme no te dejes quitar lo que por mucho tiempo te han cortado lágrimas hay sacrificio no dejes quitar no te dejes quitar lo que al Cristo le tomó sangre en la luz no te dejes quitar lo que se te va a dar lo que están a punto de entregarte la vida eterna le dijo a la iglesia de sal sean fieles al que lo maten sean fieles que los lleven a la cárcel sean fieles al que lo echen a los leones sean fieles al que lo quefen en la vera sean fieles al que lo corten a decir adiós hagamos como policalcio yo no voy a decir aquel que toda mi vida me ha hecho bien hagamos lo que hicieron los hombres de ese creo Nabucodonosor a lo que tú quieras nosotros no vamos adorando estatua Nabucodonosor métame en el hondo de fuego si quieres pero el Dios que yo le sirvo no se doblega el Dios que yo le sirvo puede librarnos de tu hondo de fuego y de tu mano también y si no me libras como quieras yo no voy a dejar de adorar como quieras yo no voy a adorar la estatua no es lo que tú quieras eso se llama ser fiel el que es fiel no traiciona y hay gente que han traicionado a Dios por cualquier cosita el que es fiel no se doblega el que es fiel no se devuelve iglesia Cristo está por toda de iglesia en cualquier momento de esto nos vamos en cualquier momento de esto suena la trompeta en cualquier momento de esto nos vienen a buscar aire aire si no estoy preparado el Señor nos llama a estar preparado el Señor nos llama a retener esta promesa se hiela hasta la muerte he aquí yo vengo pronto y mi galantón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra bienaventurado lo que guardan la palabra de esta promesa bienaventurado lo que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por la fruta de la ciudad nos llama bienaventurado aquello que perseveren hasta el fin el Espíritu y la iglesia dicen ven y el que tenga se venga y beba del agua de la vida gratuitamente porque el Señor viene en breve el Señor ya viene en la iglesia pidamos preparados para su herida o para nuestra partida con él levanta tu humanidad de gloria levanta tu humanidad de gloria levanta tu humanidad de gloria a todos los poderosos que venga la cruz alguien que viene por la iglesia santa por la iglesia abogada con la sangre del poderoso alguien puede adorarlo alguien puede adorarlo alguien puede adorarlo en un momento alguien puede adorarlo en un momento así vemos nuestros corazones aunque su venida está cerca así vemos nuestros pies porque su venida seamos fiel hasta su herida seamos fiel hasta la muerte sea venga lo que venga cuente lo que nos cuente seamos fiel hasta la muerte no te dejes quitar mi corazón iglesia no te dejes quitar mi corazón gracias en fin en fin en fin tu toda la gloria te la damos aquí gracias en fin Si eres, no sufrirá daño de la segunda muerte, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Dios le pida un fuerte abrazo a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gracias, Espíritu de Dios! ¡Gracias!